Que lo que te di, te lo compré yo en La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, fue en la calle, fue en la calle, por la muralla. La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, la camilla, la pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, el pañuelo que te di, te lo compré yo en La Habana, M爪NT Moj сек порez, piernais ¡Gracias! 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 Amén. 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 que un que era Cuba porque me cazaba me cazaba yмовía y gracia que la acnica prima taparao con la puta se más la es y no 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!